La Compañía Nacional de Danza La Compañía Nacional de Danza rinde homenaje a través de sus funciones de El Lago de los Cisnes a las víctimas de los pasados sismos del 7 y 19 de octubre en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Luego de pedir un minuto de silencio, se escuchó la música de Piotr Tchaikovsky, que fue la introducción a la pieza de ballet de El Lago de los Cisnes, versión coreográfica de Mario Galizzi sobre los originales de Marius Petipa y Leffy Panov. La magia y colorido salió al abrirse el gran telón de la sala principal y ser testigos de un derrame de energía a cargo de los bailarines y las bailarinas en medio de una escenografía muy completa, bailaron con gran pasión. Con información de Luis Galindo e imágenes de Eric Gómez, Notimex.